Bienvenidos amigos a otro video de su canal El Salvador en el Campo Soy Ricardo Escobar y en esta ocasión les traigo una actualización del ganado disponible en Finca La Casona de Don Agustín Martínez Que queda en Apastepeque, San Vicente Así es que aquí les traemos para que ustedes se deleiten, vean lo que tienen Algunos ejemplares de pocos meses Hembras y machos, ya saben, una ganadería que ustedes ya conocen Ya creo yo que ya no necesita presentación, verdad Así es que aquí les dejo yo estas imágenes Y como ya les he dicho, si necesitan el contacto de Don Agustín Pueden pedirlo a Cristian, a mí Pueden pedirlo ahí en la caja de comentarios también Y un detalle, no se vayan a asustar Si cuando les mandemos el contacto ven que es de Estados Unidos Él viaja constantemente entre Estados Unidos y El Salvador Así es que no hay problema Simplemente cuando está aquí en El Salvador Para no hacer tanto cambio, verdad Él mantiene ahí su número de allá Pero por WhatsApp, estando en cualquier lugar Él les puede contestar Así que él va a estar atento ahí, esperando sus llamadas Y yo por mi parte aquí les dejo este video De esta actualización de Finca La Casona En Apastepeque, San Vicente Dios, Dios, Dios y Dios Dios, Dios Dios, Dios, Dios Gracias. 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 Gracias.